Hola que tal gente de youtube, el día de hoy es para un nuevo video chicos, en esta ocasión les traigo la solución al SBC de Dejavu que en el cual hay un flashback, en el cual podemos obtener a Nani, Rooney o Villa, flashback, Shaiyo también perdón porque pues un jugador que juega en la liga Santander, que más o menos entiendo que esta es la temática del SBC la neta está bastante barato el SBC, tiene un costo de aproximadamente 27 mil monedas que por mi sistema de monedas, cualquiera de estos jugadores, incluso todos son bastante buenos, ya sea por media que podemos hacer para SBC, o por habilidad, osea que son jugadores de calidad empezamos en portería con casillas casillas, aquí lo tenemos a Iker media 83, este casillas tiene un precio de 2.900 monedas vamos al lateral derecho Danilo Pereira sería este tiene un precio de 2.700 monedas luego el central sería Hardell Hardell, 2.000 monedas pasamos a Coates, que es el otro central Sebastián Coates, 1.400 monedas y por la parte izquierda Coentrao Fabio Coentrao, 950 monedas como medio derecho Cuaresma 4.300 monedas este Cuaresma luego de medio centro William Carvalho este William Carvalho vale 3.500, ya bajaron de precio de 1.84 por hoy por lo menos parte izquierda encontraríamos al señor Asenjo el portero aquí está Sergio Asenjo, 4.100 monedas el de 84, MCO sería Raúl García aquí está Raúl García Raúl García vale 1.300 monedas y el otro sería Vanega Vanega 4.000 y por último delantero Kevin Gameiro Gameiro vale 1.100 monedas y con esto completaremos el SBC chicos aquí está dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir haciendo más videos chicos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y hasta el próximo video y suscríbete ¡Gracias!